Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de Los Caballeros de la Virgen. Continuamos con episodios de la vida de Don Bosco de Michel Molineris que dice así. En la granja Moglia, era un día del verano de 1828, volvía a casa el anciano José bañado en sudor y con el asadón al hombro. Era el mediodía. Se oía a lo lejos la campana, pero él no pensaba en rezar el ángelus, sino que, rendido por el cansancio, se tendió a descansar. Cuando he aquí que, esto lo ve el jovencito Bosco, y llegando un poco antes, estaba de rodillas debajo de una escalera, rezando el ángelus y riendo exclamó. Mira qué bonito. Los vamos destrozando nuestra vida, de la mañana a la noche, hasta no poder más. Y él, Bosco, tan tranquilo ahí, rezando en santa paz. Claro, así se gana el cielo fácilmente. Don Bosco terminó su oración, bajó la escalera, y dirigiéndose al anciano, le dijo. Escuche, usted mismo es testigo de que yo no me quedo atrás cuando hay que trabajar, pero es muy cierto que he ganado yo más rezando que usted trabajando. Si usted reza, por cada dos granos que siembre, nacerán cuatro espigas. Si no reza, sembrará cuatro granos y no recogerá más que dos espigas. De modo que rece usted también, y así en vez de dos espigas, recogerá cuatro. Aquel buen hombre quedó profundamente admirado y exclamó. Caramba, que tenga yo que aprender de un muchacho. Ya no me atreveré a sentarme a la mesa sin antes rezar el ángelus. Y en adelante, no olvidó nunca esta oración. El respeto, el amor, la afabilidad de modales con que Juan trataba a los que consideraba como representantes de su madre, hacía que fueran gratas todas sus observaciones. Hasta aquí este breve ejemplo. En este breve episodio y pequeño, vemos cuán importante es el apostolado del ejemplo, y a la vez también, de la palabra, y una palabra firme. Este anciano, que criticaba a Don Bosco por haber rezado, este joven, Juan Bosco, le replicó de una manera firme y respetuosa, y con argumentos muy claros. Y esto, acompañado de una gracia, porque sin la gracia no hay nada de bueno que se logre, este anciano se convirtió en el sentido de no obstinarse en no dejar rezar a los otros, criticarlos, y él más bien seguir el ejemplo y rezar ahora el ángelus. Así debemos también ser nosotros, cuando tomamos actitudes buenas y somos criticados, debemos también defendernos y saber ser firmes para proclamar nuestra postura, sobre todo cuando es buena y es de Dios. Los buenos no tenemos por qué avergonzarnos de practicar cosas buenas, más bien los malos son los que deberían tener vergüenza de hacer el mal, y sobre todo dar escándalo a un mal ejemplo. Los católicos muchas veces nos amilanamos, nos recogemos, nos encogemos, para no escandalizar a los otros. Y muchos santos dicen que hay que saber escandalizar con el bien, en el sentido de que los malos queden asustados de las acciones de los buenos. En ese sentido se refiere a escandalizar. Y damos a la Santísima Virgen que tengamos ese coraje, esa valentía, ese arrojo, esa firmeza que tuvieron los santos como Don Bosco, para proclamar siempre el bien con las palabras y sobre todo con el ejemplo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve 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 María.